Esta mañana de martes, 22 de octubre, se confirmó la detención de Edwin Antonio Rubio López, conocido con el alias de El Max o El Oso, y quien era uno de los objetivos prioritarios de las Fuerzas Armadas derivado de su actividad para el trasiego de sustancias a los Estados Unidos. De acuerdo con la información confirmada por la Sedena, la detención se dio luego de un intercambio de disparos registrado durante la tarde de ayer lunes, donde participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y donde se contó con el apoyo aéreo de un helicóptero artillado. Derivado de la refriega, de forma preliminar se habla que hubo entre 10 y 18 fallecidos, donde no se reportaron militares lesionados. La refriega fue reportada desde las 5 de la tarde de ayer en veredas de terracería, ranchos y haciendas de las inmediaciones de la Comunidad de Plano Oriente, también conocido como el 12, rumbo a San Alona. La inteligencia militar señala a El Max como uno de los objetivos prioritarios en México, y contaba con una orden de aprehensión desde el 2019, donde se indica que este sujeto es el encargado del trasiego de sustancias desde Culiacán a San Felipe, para luego ser trasladada a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Además López sería una pieza clave en el grupo de Alfonso Arzate García, mejor conocido como el Aquiles. Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido mayor información respecto a la detención de El Max, ya que se refiere que en el intercambio de disparos fueron abatidos diversos sujetos armados. Sin embargo, se desconocen las cifras oficiales, así como si se logró asegurar armas o vehículos.